el que onda manda bochera como están bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo amigos ya saben como siempre es un placer estar con ustedes en este su canal de tocho brocho y pues bien amigos aquí seguimos con la chinguita ya es otro día no crean que los vídeos que han estado viendo de que ya tomamos el boche son de mucho tiempo son muy muy seguiditos entonces como les dije voy a tratar de traerles contenido más seguido si puedo dos por semana o si se puede porque no hasta tres por semana tres vídeos pero si vamos a tener algo de trabajito que hacer entonces no sé si voy a poder editar al mismo tiempo en un tiempo trabajar pero hay como vaya pudiendo el chiste es que les quiero documentar todo amigos para que vean desde que lo agarre el bochito nuevamente para que vean que está peor que cuando lo dejé para que vean cómo va tomando forma y pues vean el resultado final no digo que ahorita pero ya más adelante porque no si siguen aquí todavía en el canal estén ahí al pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo con él y les recuerdo amigos que si no se han suscrito pues piquenla por aquí por abajo antes de iniciar el vídeo es más déjenme espero poquito vamos a esperar quien no se ha suscrito quien no ha dado like esperamos poquito ya ya le dieron like ya comentaron por aquí algo un saludito lo que sea no de verdad con eso me apoyan muchísimo amigos dejando su like suscribiéndose al canal porque de verdad quiero activar nuevamente este canal y que los vídeos vuelvan a tener al alcance que tenía antes cuando iniciamos este proyecto sé que mucha gente se fue esperando que retomar el proyecto esperemos y les pueda llegar la notificación o puedan ver que ya retomamos el proyecto y pueden estar de regreso para que puedan ir dándole seguimiento a todo lo demás y pues bueno vamos a continuar ahorita van a ver lo que vamos a estar haciendo con el bochito vamos a estar dándole limpieza vamos a estar analizando vamos a estar mostrando otras cosas que ya compré y pues dicho esto así iniciamos este vídeo ya tengo por aquí la cárcel lista vamos a darle un lavadón bien bien con jabón y todo para quitar los miedos de gato porque todavía como que huele un poco miedos de gato todo esto que gracias a esos miedos de gato es que vamos a cambiar nuevamente la plancha no sabía que eran tan la fuerte verdad no estaba así la plancha no tenía casi nada de óxido y vean como todo se empezó a hacer muchos hoyos ya miren se alcanza a ver eso y yo pienso que si le sigo golpeando se le van a salir haciendo más 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 hoyitos bien amigos las llaves también no los había encontrado vean mis llaves ya todas viejas se ve igual que el bocho de dañado las llaves también miren estas llaves estaban brillositos este bochito que dice mi nombre estaba brillosito la llave esta que es la original estaba cuando estaba sido oxidada y ahí se ve el paso del tiempo otra de las cosas que he comprado también con lo del ahorro compré este soldo para ponérselo a esta estructura que se me dañó el que traía entonces nada más compré el puro repuesto y este lo vamos a poner aquí afuera porque miren ahorita no está pegando tanto sol pero cuando es temprano ahorita porque ya el sol ya está ocultando eso de pega de frente pero cuando es más temprano pega de allá para acá muy fuerte entonces para poder trabajar aquí cuando quiera estar lijando o algo porque como les dije mientras no lo voy a meter ahorita lo voy a trabajar aquí afuera ya después lo vamos a tener aquí dentro ya trabajando pero ahorita lo quiero trabajar aquí y voy a poner el toldo de este lado para que me cubra entonces fue otro de los gastos que hice con el ahorro y compré también soldadura soldadura porque ésta trae una bien chafa que no sirve muy bien entonces me recomendaron que comprara otro tipo de soldadura y me recomendaron esta la lincoln compré dos rollos en mercado libre a ver cómo como solda para que quede mucho mejor quiero comprar que la mayoría de las cosas que le vaya a estar metiendo al bocho quiero que sean de calidad ya sea el material para para fondeado todo lo que se lleve en esto quiero que sea de un poquito de calidad tampoco quiero que sea súper top pero tampoco quiero que sea bajo quiera quiero algo bien quiero algo bien necesito entonces pues todo cuesta y vamos a seguir estando todavía entonces por eso es que voy a aguantar para los pisos poquito mientras voy a trabajar lo que se pueda vamos a bajar esto ahorita le van a ayudar a bajarlo para poderlo lavar lo voy a poner yo pienso que por aquí por la rampa y voy a desenfundar también el bocho para irle dando candela esto y ahorita que esté lavado a lo mejor le van a salir más detalles veremos si no pero por de mientras el piso ya Chau! Gracias por ver el video. 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 A ver el video. Aquí también vean, está todo oxidado Esta también está llena de mezcla Está tapizada Entonces si me voy a aventar un buen rato Porque voy a enjabonar también por dentro Por todos lados voy a enjabonar Y después lo voy a dejar sin la funda en el sol Ahorita pues ya se va a ocultar el sol Pero el día de mañana lo voy a dejar Todo, todo el día aquí en el sol así Que se caliente bien Y se le salga toda la humedad que le haya quedado Aún así ahorita que termine lo voy a sopletear Con el compresor para sacarle donde Donde le haya quedado humedad pero Entonces para que ya quede limpiecito Y comenzar a trabajarlo ya así Voy a comenzar pieza por pieza Voy a comenzar a trabajar Todo este costado Yo no me voy a encargar de laminado simplemente Me voy a encargar de lijar la pieza Quitarle todo el óxido y dejarse La lista ya fondeada a Roberto Para que él empiece Ya sea si sacar el golpe, si está muy hundida Para que se use lo menos posible de pasta Aquí vamos a usar Una pasta especial que es de estaño Para que no le entre nada de humedad Poro este de la soldadura Donde le vea poritos Como por decir aquí se ve un hoyito Miren ahí Esto se los voy a rellenar Todos los hoyitos que le vaya viendo Se los voy a rellenar Por decir esto también se los voy a rellenar Quiero acomodarle todo Me espera mucho trabajo Pero van a ver que poco a poquito Vamos a irle dando forma Todo esto también ya que esté fondeado Pues ya se va a comenzar a ver Diferente Déjenme les sigo Y pues si ya no les grabo ahorita Voy a hacer ya oscuras Porque no tardan a oscurecer Y pues mientras Déjenme me apuro Me apuro a seguirle Con todo esto de lavado Después de no sé cuántas horas De hecho no terminé de lavar Todavía la transmisión Esa sí tiene mucho cemento Miren Esta yo pienso que la voy a hacer Con la carga Quitarle todo el cemento Pero ya la plancha Ya la tengo aquí Ya la lavé por los dos lados Ya en el día se va a ver mucho mejor El bocho también La verdad es que sí me aventé Unas buenas horas Miren Ya son casi las 10 de la noche Yo comencé a hacer todo esto Como a las 5 de la tarde O sea casi 5 horas me aventé Haciendo todo Pero sí lo lavé Por todos lados Miren ahí está hasta el tanque El pozo Lo puse allá Por todos lados Ahora sí Limpiecito Pero ya mañana se los muestro Ya para empezar a ver Qué es lo que sigue Ya es otro día amigos Y aquí seguimos Chambeando Miren ya me puse El traje Para poder Trabajar como herrero Y no me estén cayendo Todos los Los pedacitos de metal De esta cosa Miren Ahorita lo estaba probando Porque luego te empiezan a pegar Y si se tensartan Si se suelta esto Como son puros alambritos Pues si se tensartan Aquí en la piel Entonces me puse este Que tiene manga larga Y es completo Como un overall Que es como para Pues para mecánico Es el que usé Para un disfraz Miren ahí traigo Luego de Volkswagen Ya se está despegando Traigo un bochito atrás Ya varios parches Que le había pegado Pero ya se están despegando Entonces este va a ser Mi traje para trabajar En el bocho Para pues aquí Llenarme de polvo De hierro Cuando pinte Pues este traje Me lo voy a poner Entonces me van a ver Muy seguido ya Con un traje así Si me consigo otro Pues voy a tener otro Pero mientras voy a empezar A trabajar con este Miren ya tengo un ratito Aquí yo haciendo Algunas Algunas cositas Estaba calando Esta Que ya la había gustado Anteriormente Cuando estábamos trabajando El bocho Hace como Tres años Que es cuando La primera vez Que usé este Me gustó Porque bien rápido Le quita todo Miren Como deja el metal Villosito ya Miren Aquí le estaba dando El sombrero a Napoleón Porque ya estaba También todo feito Miren Estoy limpiando Bien todo esto Y pues también tengo Aquí el compresor Para ir sopleteando Traigo mi protección Para los oídos Porque hace demasiado Ruido ese Traigo mis gafas También Yo pienso que Prefiero una careta Porque luego Los alambritos Siento que O pedacitos de metal Siento que me pegan Así en la cara Entonces Creo que me voy a tener Que comprar mejor Una careta Para mejor seguridad Proteger toda mi cara Los ojos Todo eso Entonces Pues ahí vamos Me falta ponerme botas De trabajo también Porque uso Sandalias Ya ven Aquí en la costa Uno está acostumbrado A hacer sandalias Siempre Entonces me siento raro Cuando uso zapatos Como que siento El pie muy caliente Pero pues me tengo Que acostumbrar Para trabajar aquí Necesito también Unas botas de trabajo Y miren De este lado Me llegaron otras cosas Amigos Que creo que Les mencioné Que me iban a llegar Me llegó una lijadora Ya que yo tengo esta Que es para Para la compresora Pero Está bien chiquita Mi compresor Entonces no Pues no aguanta mucho aire Y rápido Tiene que estar Cargue Y cargue Y pierde la fuerza Entonces Compré una Pues ya eléctrica Que es esta Daewo De 480 watts Trae 6 velocidades La verdad Ahorita lo probé Vean Hasta me Me terminé raspando el dedo Por accidente Y me lo hice con este Le puse en el máximo Se me movió Y valió mal Pero este es el El que compramos Así Vienen varias lijas Yo tengo que comprar Más obviamente Pero vienen varias Lijitas Y para el polvo También Y ya me llegó El microalambre También Yo pensé que eran De kilo No me había fijado Son de medio kilo Entre los dos Es un kilo De alambre Pero está bien Para empezar A ver para que no alcanza Y primeramente También para ver Cómo funciona Porque es la que me recomendaron Que yo sé que es muy buena Esta marca Pero que no la he usado Entonces vamos a ver Cómo la quema Mi soldadora Vamos a ver amigos Todos los detalles Los pisos De repente digo Ay Debería de arreglarlos Pero no Miren aquí no tiene Nada los pisos Solamente es aquí Toda esta parte O sea si yo Consiguiera a lo mejor Un pedazo de piso Como aquí Los pudiera rescatar Y de aquí de atrás No tiene nada Miren De aquí no tiene Nada Nada Está todo enterito El piso Es puro Prácticamente de este lado Si se rescata Si acaso sería aquí Pero pues no sé Qué opinan ustedes De aquí de atrás Pues todo está bien De aquí lo voy a dejar Bien bonito amigos Lo voy a lijar Bien todo Todo con eso Y después lo vamos a pintar Este yo pienso Que va a estar rápido De Bueno Sin contar los pisos Que los tengo que cambiar Pero hablando de solamente Todo esto El túnel Esto se lo voy a Arrancar todo Miren Este todo Todo esto como chapopote Todo porque voy a dejar Bien limpiecito Todo el túnel este Y todas estas piezas También las vamos a dejar Bien bien limpiecitas De este lado Desde el bocho Ya lo dejé aquí Todo un día en el sol Para que se retirara Toda la humedad Ya de ayer Que lo lavé con la cárcel Esa agua No es de ahorita De hecho ya Ya no había nada de agua Esa agua viene de allá Del vecino que lavó su carro Se viene para acá Y aquí se encharca Es algo que me da pendiente De que esté aquí también El bocho Porque siempre aquí Se encharca la agua Y no sé si vaya a generar humedad Pero bueno Mientras ahorita Lo dejamos así destapado Para que el sol Pues retirara Se secara bien Por todos lados ¿No? Se retirara bien La humedad Y vamos a analizar Un poquito Que tanto trabajo Ocupa esto de hacer Primera Hay que reparar Esta espinita Que me la dejaron así Todo lo de aquí Pues a limpiar bien Todo, todo, todo Todo esto se va Todo donde le vea Detallitos así Lo vamos a Regletear O detallar Pues para que no se vea así Todo feo Sino que quede lisito Se vea Se vea con el mental Todos estos poritos Miren Que no me gusta Como se ven Se los vamos a sellar también Todo, todo Vamos a A trabajar En toda esta parte Y aquí vamos a terminar De unir todo esto Esto se cortó En su momento Porque cuando compré Estos largueros Pues venían bien oxidados Por dentro No estaban podridos Solamente oxidados Entonces para poderlos trabajar Tuve que abrir aquí Para poder trabajar bien Y echarle este recubrimiento Que se llama por 15 Para que no se vuelva A oxidar Todo por allá Le eché Miren Todo está así Todo esto es por 15 Lo negro que ven Este también se retiró Lo que me queda Un poquito de duda Es porque aquí si está oxidado Creo que es porque Se le calentó Con el soplete Cuando estuvieron usando La de autógeno Creo que se calentó Si no mal recuerdo Entonces por ahí Se quemó el por 15 Y se oxidó Porque es el único lugar Que está así Todo lo demás Está intacto De acá también Vamos a detallar Toda la pared de fuego De aquí Toda esta parte De la soldadura Vamos a terminar De soldar Todas estas partes De los postes Que me dejaron también así De tratar de acomodar Aquí donde tenía los PTR De cuando estaba La cabina soldada Para que no se abriera Recuerden que teníamos PTR Entonces aquí quedaron Varias Varias partecitas Del PTR Que tenía soldado Miren Todas estas Entonces pues Todo eso es lo que vamos A estar trabajando Este también Estaba abierto Porque no terminaron De reforzar Aquí Bueno de soldar Aquí este refuerzo Entonces falta Acomodarlo bien Y soldarlo Todos estos Los voy a tapar Los de la calefacción A mi sinceramente No me interesa Que tenga calefacción No me interesa Que tenga estos huevos Aquí Nunca la voy a usar Sinceramente Para que Digo que quiero calefacción Entonces la vamos a sellar Y si en un futuro Lo ocupara la calefacción Ya venden unos equipos Que trabajan a 12 voltios También que son calentoncitos Entonces pues No Ya no No se necesita Este baile Vamos a sellar Entonces aquí Lo voy a cortar bien Y lo voy a Pues ponerle Tengo que comprar Lámina de hecho Para poder Tapar bien Todos estos hoyos Aquí hay que Acomodarle Porque lleva una rosca Lo bueno que ya tengo Para poner las roscas Tengo la remachadora De roscas Entonces vamos a dejarlo Como aquí Para poner la parte Que va aquí del asiento Entonces vamos a Soldar este huequito Y hacerle lo de la rosca También Toda esta parte de aquí Donde se soldó Y todo esto se va Se va a acomodar Aquí le faltó también Miren Puntear todo Bueno Soldar toda esta esquinita Entonces pues Tengo mucho trabajo Mucho mucho trabajo Aquí ya Delinquie lo más que se puede Ya retiré Ya no huele a miedos De gato aquí adentro Porque no sé Qué onda Los gatos Como que levantaban La cola Y por todos lados Me abran De este lado También me hace falta Todo este poste Miren Desde afuera Hasta adentro Todo Todo hasta acá Todos los huequitos También que vea Además se los voy a sellar Todos los huecos Que no se van a utilizar Para nada Van a ser sellados También Para que no tenga huecos Por ningún lado Y aquí también Aquí le falta un pedacito Pero esto también Falta soldarlo Y todo ese poro Miren Todo ese poro Se va a soldar La verdad es que Se ve bien cuachalota Esta soldadura Bien Los puntitos Se supone que El que lo soldó Pues Él se dedica a esto Pero bueno Yo sé que No estaba terminado Pues todavía le falta Pero Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo bien Todo esto Aquí también Este A Roberto Antes de irse Lo sacó Porque estaba muy hundido Entonces vamos a terminar De soldar Todo esto También Y aquí Esta parte Y acá Vamos a ver Y acá también Ya lo lavé todo El único Que queda rojo De mi boche Es todo esto Y las puertas Y el tablero Este tanque También lo vamos a detallar Y aquí algo Que estoy viendo Es que no me dejaron Bien también La nariz La latina Como lo tomó El candean Como se ve El saliente Del metal Así Ahí Vean como sale Entonces Esto está Muy salido Lo vamos a tener Aca De basarle De acá Pues de acá Vamos a ver Vamos a tener que tallar Todo otra vez Amigos Vamos a volver A tallar Y volver A fundear De aquí De la latina Ya nos estamos Chidando También Pues tenemos Que darle A todo Digamos que Todo lo que se hizo Anteriormente Ya no sirvió Para nada Ahí también Todo Este poro No se le va a poner Pasta normal Se le va a poner Pasta de estaño Para que no entre humedad Es una pasta especial Que trae estaño Vaya Como lo dice Para que quede bien No quede poro Y no vaya a entrar humedad Por el poro Y después se vaya Podrido otra vez Aquí falta sacarle Como esta hundida Con calentones Roberto se lo sacó Un poquito Pero falta Un poquito más Para que no lleve Casi nada De pasta También esta esquina No hace falta Pues Soldarle También ahí Esta puerta Como no está soldado Ahí Se mueve el poste Cuando mueve la puerta Se mueve Porque Está todo partido Desde aquí Hasta abajo Y aquí Pero si cierran bien Las puertas También tienen Los huecos Eso es de ahí Aquí también Le vamos a regletear Toda la soldadura Esta Todas estas Aquí quedó Bien parejito Miren Aquí si se la rijo Roberto Todo todo Miren Eso es lo que Les quería enseñar A detalle Que vean Todo el trabajo Que necesita hacerse Pero poco a poquito Se le va a ir dando Poco a poco Esto está todavía Como un grito Ya ven En el video anterior Que les mostré Que los albañiles De ahí De con mi tío Pues agarraron el bocho Para mover los sellos Y lo aventaron O sea No lo cargaron Como que no lo podían Y entre varios Nomás lo dejaron caer Pues aquí llegó Todo el peso Y esto se hizo hacia adentro Yo se lo saqué A jaloncitos Pero siento Que le hace falta El refuerzo O soldarle El refuerzo De aquí Está como suelto Y la lámina Se mueve Está muy aguada Miren Por el refuerzo Que le hace falta Aquí abajo Bueno Si lo tiene Por ahí Eso falta Como dar bien Este refuerzo Todo oxidado Por acá Por abajo Por acá No hay mucho Que mostrar Pero ahí está Ese es todo El trabajo Que tiene El bochito ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena? No vale la pena Yo sé que hay mucha raza Que de repente Dicen No, ya no le metas Dinero a esa madre Ya no vale la pena Cómprate otro cascarón Y dice fácil Cómprate otro cascarón Pero sinceramente El bocho que compres Que no esté restaurado Al menos que sea un bochito Que lo hayan dejado En cochera La mayor parte De su vida Pero si no es así Amigos Créanme que cualquier Bochito Que compres Y lo peles Por completo Le vas a encontrar Un chingo De detalles Un chingo Entonces que mejor Que este Que yo ya sé Lo que tiene Que yo ya lo pelé Que ya se le quitó todo Ya es pura lámina Con óxido Pero es pura lámina Entonces vale la pena Ya rescatarlos La verdad Y pues poco a poquito Vamos a irle Lando Déjenme pongo de una vez El toldo Voy a poner el toldo Que va a ir ahí Para el sol Y lo voy a enfundar También Porque ahorita Pues me voy primero A poner a trabajar Toda la parte de la plancha Y a lo mejor Después me le brinco acá Dependiendo como avance De este lado Pero O si no un poquito acá Y un poquito acá Pero ahí vamos a darle Déjenme Acomodo lo del toldo Para dejarlo ahí Al final Ni pude poner el toldo Yo solo Como que ocupo De unas dos personas Bueno Dos por cada lado Para poderlo abrir bien Y poderlo mover para acá Pero mientras me puse Podar El limoncito Vean Ahí está el montón de hojas Porque pues no iba a caber También bien el toldo Que ahí no sé si vaya a caber Lo voy a tener que dejar Más arriba de la banqueta Para que no estés tan salido Aquí a la calle Y no pues Tan que no tape todo Con que está teniendo Más como para acá Hace la combi Y este pedacito Como para que no me pegue el sol En las mañanas Ahí está Y de acá ya me puse A avanzarle un poquito más Amigos Vean Puro chapupote Ahí va quedando Falta darle Con la carga ya bien Ahorita nada más Le estoy dando con Con esto Una espátula Ahí le rasqueteando todo Y vean Esto ni siquiera Se le notaba Está oxidadito por aquí Para que vean Como cubre Esto el óxido Y uno Seguirá con la pinta Si no lo haya quitado Y vean Como se está oxidando Entonces Vamos a quitarle Todo Ya la vamos Hasta ahí No nos falta La parte de atrás Y darle su pulirita Como aquí Como el centro de Napoleón Amigos Yo creo que ya vamos A dejar hasta aquí Este video Sinceramente No sé cuánto llevo grabado Pero creo que ya llevo Algo de clics Entonces Vamos a darle Una pausa hasta aquí Y retomar En el siguiente video A lo mejor Me ven igual Bueno me van a ver igual Con este traje Pero Es en el mismo día En el que voy a continuar Ahorita voy a cortar Terminamos este Y esperen En el siguiente Y para que estén Ahí al tanto Vamos a seguir Trabajando ahorita La plancha Porque lo que me urge Es terminar Todo el túnel De limpiarlo bien Los bracitos Vamos a desarmar La pluma De aquí de atrás Vamos a retirar La parte de la pipa De cambios Todo ese rollo Vamos a desarmar Bien 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 La plancha Trabajarla bien Y vamos a pasarnos Después al bochito A ir retirando Todo el óxido Creo que la plancha Va a estar rápida Ya llevo casi casi La mitad Me falta todo esto Darle la vuelta Y todavía continuar Pero ahí va Poco a poquito Y les recuerdo amigos Que si no se han suscrito Al canal Suscríbanse por aquí Por abajo Dejen su comentario Con eso me apoyan Bastantísimo Para seguir retomando Este proyecto Y pues Nos vemos En el siguiente video Si les gustó Ya saben que me apoyan Muchísimo Si dejan su like Si se suscriban al canal Y activan la campanita Y activan la campanita De notificaciones Para que si Están entrando En los videos Ya saben que yo soy Galdo Y esto es de Tocho Morocho Hasta la próxima Esperemos si no me salga nada Me vaya a picar un animal Amigos Esperemos si no Pero voy a meter la mano Porque está hasta acá Apenas si me cabe la mano No sé si la vamos a copiar También Pero mientras Vamos a dejar fuera Todo esto Para que no se haga nada Miren Y son las originales Vean Y están todavía Suavecitas Por ahí quedó Ya enplayado La pluma Con cetito Por decir que ahorita No le voy a tocar Quiero es darle a la plancha Y estoy metiéndole aire Y ahora si lo dejé Sin nada de basura Nada más Que se ve un poquito de óxido No está picado Ni nada Solamente tiene No está picado 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 No está picado